¡Eh! ¡Javi, vente, vamos! ¡Vamos, coña! Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Tú eres Gary! ¡Gary, Gary! ¡Míralo! Y vos nos vas a dar caña, dicen. ¡Mucha caña! Así marcamos los abdominales, por eso es una grischa normal. ¡Uh! ¡Sorpresa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Machazo! ¿Entró? ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Y ahora esto va por...? ¡Venga, Gargarito! ¿Eh, chicos? ¿Hay hambre? ¡Una pastita! ¡Ay, pero los gozos! ¿Eh? ¡No, no! ¡No, no! ¡Tú tú ves más! ¡No, no! ¡No, no! La luz azul esta de puti La luz azul esta de puti